Recorriendo las horas, están haciendo una obra muy importante desde la Secretaría de Salud. Y bueno, este centro cumple 25 años y que creo que hoy va a estar remodelado a nuevo y es muy importante para prestar un buen servicio para los vecinos y aparte para que el personal que trabaja, tanto en la parte administrativa, como las enfermeras, como los médicos, puedan tener un lugar digno. Es decir, todos los centros, están reformando muchos centros, muchos centros al mismo tiempo y bueno, esperamos tener un lugar digno para que tanto el trabajador de la salud como el vecino lo puedan disfrutar. Desde la gestión del intendente, hacer obras de corto, mediano y largo plazo. El corto plazo significa reacomodar los centros, reacomodar el recurso humano, el mediano plazo significa profundizar el territorio y el largo plazo, que es la gran obra del materno infantil, en donde va a estar la pediatría y todo el control de la mujer. Cumplió 25 años, es decir, un poco los centros de salud no se le ha puesto inversión los últimos años. En este caso, es decir, ya es un centro que vino con la democracia, pero es necesario conservarlo y reconocer a todos que hicieron el esfuerzo, tanto vecinos como autoridades en ese momento, de poder hacer este centro, de reconocerlo y la mejor forma de reconocerlo es mantenerlo.